y hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de horizons cleta vemos como veis este agujero cada vez es más grande tío cada vez es más grande y no puedo evitar que se haga más grande tío que siempre pillado un creeper bueno pues al final he decidido hacer un poco la casa por lo menos lo más básico no quería perder un episodio construyendo me la casa porque no va a ser una casa aquí súper bonita y no quería perder un episodio aunque me habéis dicho que la haga grabando la pero bueno al final he decidido hacer no hacerlo justo aquí detrás porque me parece una pérdida de tiempo como veis la segunda planta todavía no la tengo terminada no tengo empezada a ver este momento está aquí está fatal no he cambiado nada pero bueno esto es el principio de la casa del alcalde estos son del carpenters o sea este es el mismo suelo este el magnanimous planks pero con carpenters stairs y esto pues lo mismo del carpenters entonces vamos a ver qué es lo que quiero hacer yo en este capitulín pues para empezar me quiero hacer una mesita de estas proyecte y bol que se hace con un cofre una mesa de crafteo y para ver esto un y madera correcta a ver madera no me sacaste o tengo madera pues que sólo me queda esto el magnanimous no quiero gastar esa madera de a por más madera porque aquí tengo bastante el proyecto de planta allí el magnanimous es eso de ahí tengo bastante madera aquí ya esto sigue funcionando la puerta esto estaba ya la cambiaré seguramente posiblemente o la quite o la gama es grande porque esto es así un poco agobiante porque aquí me quiero hacer unas granjitas unos cultivos y las cositas vamos a ver esto aún tengo esto aún no esto es gravilla andesita donde está mi esto aún lo tengo no tengo pues no tengo menos mal que es un tío súper precavido súper previsores vale necesitamos dicho un cofrecillo correcto pues así así esto era aquí y esto era aquí y aquí perfecto entonces esto lo vamos a ver ya en mi casa vale pues yo creo que la zona de trabajo y la zona de cofres y todo eso la voy a poner por aquí con lo cual hop la voy a poner aquí en el medio más o menos de la habitación pues esto es una mesita con inventario sabes una vez acraste con inventario ya está no tiene mucho más pero que es muy útil vamos a ver entonces vamos a ver también otra cosa que iba a hacer es que está mirando es uno de estos un quantum entropy accelerator que esto es esto es un pepináceo chaval esto es la polla vale necesito acero necesito un cubo de lava un horno y tres de estos que son muy facilitos de hacer es con hierro y lápiz a por cierto otra cosa que he hecho que no os lo he dicho es esto he actualizado este tenía el verde el condensado muy bien lo crujito tenía con de ser verde luego actualizado al azul y me he hecho el típico aquí la calle y me salió un bloque de oxitiana la lava la tengo justo debajo de este bloque que ha pasado aquí no creo que ya no sé que se me ha quemado con la lava se me ha quemado esto los tiempos se puede haber liado muy parda aquí pues eso le he puesto un word interaction upgrade le he puesto un speed upgrade upgrade perdón y ahora mismo lo tengo pues generando oro podrían generar cualquier otra cosa pero bueno oro que son dos mil y pico puntos por cada este poquito ya me ha generado dos lingotes gratuitos vale entonces una cosa que quiero hacer también quiero probarlo no lo he probado y no sé si va a funcionar vale necesito a ver cómo era ex extra utilities yo necesito me lo pasé uno de estos quiero probar con uno de estos pero yo necesito uno de estos stack vale perfecto vale esto me da cuatro pero necesito un poco más de un poco más de rest no de oro oro tres diamantes uno más de oro de hecho perfecto quiero ver si con esto pues son tres diamantes pero bueno si con esto va más rápido no es que solo pasa uno solo pasa uno es curioso es curioso que quitando los updates vaya mucho más rápido es muy curioso no entiendo por qué no entiendo por qué pero bueno pues nada me he gastado aquí un montonazo de cosas para bueno vamos a guardar todo esto la resta y y vale entonces vamos a ver necesito lápiz necesito esto necesito hierro A ver cómo era. Esto me daba uno o me daba cuatro, correcto. Necesito el acero, es fácil de hacer. En el primer capítulo yo estoy ahí complicándome la vida haciéndolo, pero en verdad es muy fácil de hacer el acero. Si encuentras el crafteo adecuado, que es con uno de hierro y cuatro de carbón. Con lo cual carbón tengo bastante. Así que vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Madre mía. Qué mal de contar, ¿eh? Pues esto. Cómo mola, ¿no? Vale, necesito entonces también un hornete. Y un cubo de lava, que eso sí que me va a tocar bajar abajo. Joder, en serio, tío. Te voy a ganar moststone. Yo que al final me voy a quitar el pack de texturas, porque encima me baja un montonazo los FPS. Pero un montonazo, ¿eh? Bueno, voy a la mina a por mi cubito de lava. Y en cuanto que tenga el crafteo hecho, pues continuamos. Bueno, pues ya tengo aquí el cubete. Vamos a ver dónde lo tengo, dónde lo he metido aquí. Yo creo que de estos me voy a hacer varios. Voy a ir modificando poco a poco la casa. Que iba aquí, tío. Ya no me acuerdo. Ah, el estilo. Vale. Oh, qué detalle. Me devuelvo en el cubo. Por cierto, esto lo voy a cambiar. Ay, joder. No puedo correr. Esto lo voy a cambiar. Y le voy a poner a fabricar hierro. No, la valla esta se me está jodiendo más todavía. Que hierro estoy bastante escaso. Con lo cual esto... Si yo hago así... Estira mucho más rápido. Qué bueno, tío. Esta máquina moló un montonazo, tío. Pero un huevazo. Mira esto. Bueno, que se vaya fabricando. Entonces vamos a ver esto como furrula. Pues esto, para que veáis un poco cómo va. Voy a poner aquí, de momento. Entonces vamos a ver esto en qué consiste. Pues esto es una máquina que tú le puedes poner aquí, por ejemplo, Dirt. Y con uno de Dirt. Te va generando energía. Reston Flux. Con uno de Dirt te da 400. Pero si yo le meto uno de Cobblestone. Uno de Cobblestone, ¿eh? También te da 400. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que si yo esto lo pongo aquí. Me va a estar generando energía gratis. Gratis. O sea. Esto. Bueno, baja un poquito la eficiencia. Pero hasta que se cargue esto. En cuanto que aquí haya un stack. De hecho, mirad. En cuanto que aquí haya un stack. La eficiencia de esto empezará a subir. Efectivamente. Y esto de energía. Ya está. Esto es energía. Con lo cual, si yo me hago unos cuantos de estos. X, no sé. 8 o 10. Esto es lo que voy a hacer. Seguramente será un sótano. Un sótano. Aquí debajo. Donde me encargaré de... Es que soy nivel 3, tío. De poner toda la sala de máquinas. O toda la... Bueno, toda la sala de máquinas no. Toda la generación de energía. Y a lo mejor el generador de covers. Y toda esa mierda la pondré abajo. Y luego por aquí ya me pondré mis maquinitas. Y dejaré de lado ya. Que no me gusta. No me gusta mucho. Esto. Esto la verdad es que no me mola nada. Pero nada. Vale, entonces. Bueno, esto de momento lo voy a dejar abierto. Es más. Es más. Pues estos son bloques cortados con la sierra. Como podéis comprobar. Voy a abrir por aquí. Sí, pero será más útil, ¿no? Madre mía. Es que esto está aquí fatal, tío. Esto lo tengo que cambiar. Pero... Rapidísimamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que lo voy a hacer ahora mismo. Voy a hacer un pequeño corte. Me voy a hacer un boquete aquí debajo del cagarse. A ver si subo de nivel. Y... Y me quiero hacer... Otro martillo de estos. Otro cabezón. Y me quiero hacer también una pala. ¿Dónde están mis gemas? Aquí. A ver cuántos requería la pala. Siete también, tío. Uf, que es súper caro. Son catorce. Y me quedan... Diecinueve. Bueno. Ah, lo que no tengo son palos, tío. Oh, sí, sí que tengo. Tengo. Oh, qué bien. Perfecto. Pues me puedo hacer las dos herramientas. Voy a ver si subo de nivel. Aprovechando que se ha hecho de noche. Me voy a hacer una armadurita. De hierrete. ¿Dónde está...? No tengo hierro, tío. No tengo hierro. Creo que aquí sí que tengo hierro. Sí, sí que tengo. Vale. Pues me voy a hacer una armadurita de hierro. Y me voy a dar una vuelta por aquí, por los alrededores. Matando a algunos bichitos. Yo creo que me voy a hacer una espada... Es que... Es que jodes un... La mierda, tío. Estas espadas. No meten nada. Bueno, es que los bichos ya son jodidos. Mirad. Aquí a la derecha. Ahora cuando quite esto, mirad aquí ya la dificultad. Ya está en medio. Ya tiene dos cuadritos. Así que bueno. Voy a intentar subir a nivel 20. Y me hago las dos herramientas. Y el boquete. Y todo lo demás. Bueno. He pensado otra cosa. Y lo que voy a hacer va a ser una pequeña mob trap. Que es exactamente igual que la que me hice en Agrarian Sky. Es muy sencilla. Súper sencillita. De estas. Así. Y de momento voy a usar esto. Ya no para los ítems. Que bueno. Que sí. También puede venir bien para los ítems. Pero sobre todo. Para la experiencia. Va a ser mi granja de experiencia. Con lo cual. Pues bueno. Me la voy a construir. Y cuando la tenga construida. No tiene ningún misterio. No la voy a grabar. Porque es absurdo. Es una gilipollez. Así que. En cuanto que la tenga construida. Veremos a ver si funciona. Porque no sé. Como aquí se me pasa. Unas cosas un poco raritas. Espero que funcione. Bueno. La verdad que ha pasado. Desde el último corte hasta ahora. Ha pasado bastante tiempo. Me he ido a coger experiencia. Y ha sido un puto desastre. Un puto desastre. De vez en cuando salen unos mobs. Que son así como súper rápidos. Rapidísimos. Y van así como en llamas. Me parece haber uno por ahí. Mira uno de esos. ¿Lo veis allí? Que hay uno envuelto en llamas. No es que sea un zombie que se esté quemando. Es un mob especial. Que corren muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Que es imposible escapar de ellos. Y con la armadura que llevo. Me ha matado de dos hostias. Dos hostias que además. ¡Papa! Tomas por culo. Muerto. Y he muerto como cuatro o cinco veces. Intentando recuperar mis cosas. Así que un desastre. La trampa que he estado intentando montar. No funciona. Así que está cambiado aquí un poco la generación de mobs. Pero ahí no aparece ni Peter. Mira. 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 ¿Veis? Es un creeper eléctrico de estos especiales de hijo puta. Digo que es lo que revientan muchísimo. Vale. Entonces. He dejado aquí haciendo una cosita. Yo no sé si se habrá terminado. Vale. No. Todavía está. Pero bueno. Puedo ir haciendo. A ver. Espérate. ¿Qué tenía que hacer ahora con esto? Inbar blend. No. Vale. Simplemente quemarlo. ¿No? Pues que se vaya quemando. Venga. Voy a esperarme ya. Este último. Oh. Mira. El carbón produce el doble de esto. O sea. El charcoal. Perdón. Vale. Bueno. Pues que se vaya quemando. Esto es para hacer. Cerete. Correcto. Vale. Entonces. Voy a enseñaros lo que he hecho. Que al final me ha tocado hacerlo. Ni. 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 Cabezón. Ni polla. ¿Sabes? Me ha tocado hacerlo de la manera tradicional. Me he hecho otros cuatro más de estos. Que ya están aquí a tope. Me he puesto esto aquí también. Que ya está aquí a tope. Generando hierrete. Ya lleva trece lingotes. Madre mía. Esto es un. Esto es una. Esto es la polla. Este. Este trasto es la polla. De hecho. Seguramente me haré otro generador de cobblestone. Para que vaya metiendo más cobblestone. O sea. Esto necesito que esté petado de cobblestone. Necesito que esté petado. Así que seguramente me haga otro generador de cobblestone. De estos igual. Pues. Yo que sé. Pues a lo mejor ahí detrás. O por aquí. No lo sé. Igual hago más. O incluso debajo a lo mejor. No sé si tendré la entrada por debajo. Entonces. Vamos a ver. Vamos para arriba. Porque ahora quiero. Harto con un poquito de crafteo. ¿Dónde tengo yo esto? Aquí. Aquí tengo unos cuantos cables básicos. Y. Con el acero que me estoy haciendo. Que es solo veinte tío. Es solo veinte. Es carito hacer acero. Hacer acero. Hacer acero. Un montón de aquí. Vale. Aquí ya voy a tener que empezar a hacerme mi sala de almacenamiento. Que no sé muy bien cómo la voy a hacer. Vale. Entonces. Vamos a ver. Si yo pongo aquí. Cable. Este es barato. Este es con dos y uno de. Vale. Por el momento voy a hacer de este. Que son. No pone cuantos. Dresstone flux. Por tick. Pero bueno. Siempre se puede utilizar. Lo bueno que para actualizar estos. O sea. Puedo hacerme muchos. Porque para actualizarlos. Lo que necesito son cables de estos. Con lo cual. Es fácil luego actualizarlos. Así que. Bueno. Me voy a hacer a lo mejor. Es que no quiero gastar mucho acero tío. Yo de momento. Me voy a hacer otros 8. 14. Con 14 cables espero tener suficiente. Por lo menos para llevar cable hacia arriba. Entonces. Vamos a ver. Vamos a intentar. Hacer una generación de energía. Un poco. Óptima. Un poco. Lo que viene siendo. Vale. Entonces. Ahora necesito unos de estos. Que se hace con oro. Redstone. Y enriched alloys. Que gracias a Dios. Tenía. No sé por qué. Dejé haciendo. Estos 16. Cuando he ido al. A metalurgic infuser. Estaban ahí hechos. Así que. Fetenudamente. Mira. Me falta. La redstone. Que es esto. Y la tengo en bloques. Para que ocupo menos. Perdón. Madre mía. Con este calor. Es que se me reseca la garganta tío. Y es una mierda eh. Es que el calor. Dios. Que puto asco. De calor. Nexito. Me parece que eran 4 de estas. Vale. Perfecto. Entonces. ¿Qué es lo que me quiero hacer yo ahora? Me quiero hacer una célula de energía. Un buffer. Un buffer de energía. Para que. Se almacen. Se vaya almacenando en algún lado. Y la pueda. Y la pueda utilizar. De alguna manera. Lo que pasa es que no me acuerdo. Joder. ¿Cómo se llamaba? Sé que estaba por aquí. A ver. Ah. Esto. Este. Basic Energy Cube. Vale. Ya te hice el máximo que almacena. Pero bueno. Quiero hacerme. Una de estas. De momento. Porque esto ya es demasiado caro. Esto. Esto es metiendo diamantes aquí. Bueno. 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 No. Me quiero hacer una de estas. Que no es realmente muy cara. Osmium Ingot. Y necesita una básica. La básica se hace con 2 de hierro. Tengo 2 de estos. Steel Casing. Que es con Osmium. Y 4 de acero. Vamos a ver. Tengo Osmium hecho por aquí. Sí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Voy a hacer una. Ahí. Y ahí. Así. Y así. Correcto. No tengo hierro. No tengo hierro. Hierro. No tengo hierro. Aquí tampoco tengo hierro. No. Sí. Tengo uno de hierro. La chufa. No. Me han dicho. Es que he gastado un montón de hierro en la armadura de hierro. Bueno. Basta ya. No. A ver. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y me dice que me peine. Por esto. Así. Hierrete. Y la redstone. Correcto. Pues ya tengo aquí la primera. Y la segunda. Es fácil de hacer también. Así. Uno. Otro. Y estos cuatro. Perfecto. Es más. Perfectísimo. Es más. De. Fruta Mayden. Vale. Vamos a ver entonces. Os imagináis que ahora no enganchan los cables estos. Así. Y. Esta la voy a enganchar. Aquí. Perfecto. Esto se está llenando. Se está llenando. Esto no baja. Esto no baja. Lo que no sé es si esto está sacando energía. Poca. Poca energía saca. Voy a probar. Voy a probar. Hacerme unos cables de estos de los buenos. ¿Cómo se hacían? Joder. Es que como no pone. 3,2. Vale. Sí que puedo hacerme estos. Voy a probar. A ver si con los de abajo. Los que van a la red. Necesitaría hacerme joder. Una llave inglesa, ¿no? Uf. Qué peligro la lava. A ver. Ojo de chaval. Yo no sé cuál. Cuál. Sea estándar esto. No tengo ni idea, tío. Grinch. Iron Stick. No lo sé. Bueno, ya me lo haré. Perfecto. Entonces vamos a probar con estos cables. A ver qué pasa. Oh. Qué bueno. ¿Cómo volan estos cables, tío? Volan un huevo. Sí va más rápido, yo creo, ¿no? Yo creo que sí va más rápido. 50.000. Bueno. Sí, yo creo que va bien. Yo creo que va bien. Entonces, vamos a ver. Ahora lo que tendría que hacer es sacar un cablecito por aquí. Ahí está. Y ahí. Perfecto. Entonces ya con esto, ya estoy generando energía. 20 de hierro ya, ¿eh? Gratis. Me encanta eso, tío. Vale. Estoy generando energía y lo estoy subiendo ya aquí arriba. Que yo ahora puedo poner ahí una máquina. Que será, de hecho, esto de aquí. Perfecto. Mierda. Mierda. Me cago en. Me cago en la puta que parió. Vamos a ver. Primero era el Enrichment Chamber y luego el Energetic Smelter Energy Set. Energy Set. Pero primero es un cable. Correcto. Entonces, esto aquí y esto aquí. Esto lo bueno es que conserva la energía. El azul tiene que estar hacia la derecha. Correcto. Y el rojo, que es la entrada, está por arriba. Vale. Y esto, el rojo, que es la entrada, tiene que estar por la izquierda. Y esto, esto. Ahora mismo no. Pero posiblemente en el siguiente capítulo. No lo sé. No estoy muy seguro. Con el mecanismo, con este mod. Hay una opción con una serie de máquinas que van procesando los diferentes, van procesando los ores en diferentes formas. Se puede quintuplicar. O sea, de un ore de oro, por ejemplo, puedes sacar cinco lingotes. Procesándolo con todas las máquinas estas. Que es lo que quiero hacer, evidentemente. Porque aquí los ores tampoco sobran, sobre todo de algunos materiales. Y, joder, si con un ore te puedes sacar cinco lingotes, pues, oye. Pues, está muy bien, creo yo. Creo yo. A ver, ¿cuánto tiempo llevo grabado? Bueno, pues, como te haya quedado un poquito de tiempo, voy a empezar a hacer el tema de la... De la sala de almacenamiento, que va a ser aquí, en esta pared. Lo voy a hacer con estos, con los Oak Drawers. Drawers. Que además... Estos se pueden hacer de los que... Consorting, vamos. Entonces, vamos a ver. Es un pepitas de oro. Voy a coger el oro. Mi oro. Ah, bueno, te tengo encima. Perfecto. Y vamos para adentro. Ya tengo hechos unos cuantos cofres y sale por madera. Esto voy a gastar madera tutiple. Menos mal que tengo bastante. Pero bueno. Va a ser un huevazo de madera, tío. ¿Se puede hacer con slabs? Ocho, 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 son iguales, ¿no? O sea, exactamente iguales, joder. Pues lo voy a hacer con slabs. Esta clarinete. Projamos. Lo tengo claro como el agua. Bueno, pues me puedo hacer siete solo. Siete, tío. Siete, joder, chaval. Esto va a gastar un... Ah, qué puto, qué puto. Qué listo. Pero qué listos son, ¿sabes? Se ha jodido y hacía yo. Digo, me parece increíble que sea... Bueno, la mitad. Ah, te da cuatro por cada una, ¿eh? Lo voy a hacer todos. Veinticuatro. Veintiocho. Uy, esto qué es. Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho, que además quiero que sean de estos... Consortium. Pues no, solo veintiobre el consortium. Perfecto. Vale, entonces vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. O, pues mira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, diecinueve y veinte. Qué agobio, ¿no? Hostia, qué agobio esto, ¿no? Igual va a ser complicado encontrar. Igual debería haberme hecho de estos. Mejor. Ando, control, z, control, z. Además es que estos no los pilla el texture pack. A ver, por ejemplo, voy a guardar. Puff, muy pequeño, tío. Muy pequeñito. Hmm. A ver. Sorting. Esto es con un panel y dos de hierro. Cofre. A ver. Voy a hacer un poco de cristal que no tengo. Bueno, tengo esto. Que ya no sé esto. Si me dará para algo. No, efectivo, pero no me da para nada. Voy a por arena. Ha habido un super mob de estos por aquí, tío. Me da un miedo. O aquí se me ha roto el hacha. Seguro, vamos. Efectivamente. Está sin hacha. Morarán bajo otra. Esto es arena, sí. Rápidamente. Ay, hijo de tío, lo de los ríos es muy bonito, ¿eh? Pero me cago en la puta que parió. Qué incómodo es. ¿Cuánto tengo? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. No me llego. 16. Venga, dos más. 17 y 18. Yo. Qué calor hace, chaval. Madre mía. Yo no sé si estoy viendo en Madrid o en el desierto del Sahara. La verdad es que no lo sé. A ver. ¿Dónde había metido yo el charco? Aquí. ¿Por qué he cogido 18? Pues no lo sé, porque tendrían que haber sido 16. Bueno, en fin. Cosas de mi estupidez humana. Venga, uno más. Y ya puedo hacer paneles. Perfecto. Paneles. Necesito dos de oro. 1, 2. Y necesito más madera. Vale. Para hacerme un cofre. Perfecto. Cofrecito. Y luego con un panel. Y estos dos de oro. Ya puede ser dos pepitillas. Cagón la puta que pa' tío. Vale. Entonces. Vamos a ver. Oh. Me engancho. Si yo pongo aquí el cofre. Y le pongo esta. Upgrade. Perfecto. ¿Veis? Yo pulso Shift. Y me pone todas las que están en cadena. Con lo cual. Si yo pongo esto. Ah. Claro. Primero lo tengo que. Que colocar. Oh. Espera. Quiero dejar solo uno. Vale. Voy a dejar. Uno de acero. Uno de hierro. Y esto si lo dejo aquí. Ya me lo coloca. Efectivamente. Automáticamente. Está colocado. Y pues nada. Pues eso es lo que tengo que hacer ahora con todo esto. Colocar uno y el resto colocarlo en el cofre. Así de fácil. Espero que no quede demasiado, demasiado agobiado esto. A lo mejor lo que hago. De hecho. Sí. No me gusta esto así. No me gusta. Lo voy a poner al otro lado. De momento por lo menos. Y no descarto. En cuanto que ya tenga más madera y tal. En algún momento hacerlos más pequeños. Con upgrades de almacenamiento. No debería tener ningún problema. Sí. Yo creo que así mejor. A lo mejor aquí pongo. No sé ya ver cómo me organizo. Esto es Steam. Esto es Lead. Esto es plata. Esto es cobre. Voy a traerme todo esto de aquí también. Tengo más lingotes. Tengo este. Y ya no tengo más lingotes. Aquí hay algún lingote nuevo. Este de aluminio. Vale. Pues. Me faltaría un lingote. Un lingote río. A ver. Esto para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Perfecto. Esto lo va colocando todo. De fruta maiden. Entonces yo ahora esto lo pongo aquí. Correcto. Vale. Pues nada. Pues me voy a ir colocando ya todo esto. De momento voy a dejar el capítulo por aquí. Seguramente siga a lo mejor decorando un poquito. No sé para qué voy a utilizar. ¿Me podéis dar alguna idea en los comentarios para qué puedo utilizar esta planta de aquí? Si directamente poner un tejado. Y a lo mejor aquí hacerme la habitación. Hacerme aquí la habitación y usar esta planta de aquí para algo. Esto de aquí para algo. No sé. No sé. Darme ideas. Darme ideas. A ver qué puedo hacer. Estas lámparas molan un montón, tío. A ver cómo era. No, ¿cómo se llama? Chalcedony. No son difíciles de hacer, ¿eh? De hecho, yo me voy a hacer lámparas de estas que molan bastante. Mira, estas de... Se pueden hacer o azules o naranjas. O blancas. La naranja se hace con cristal y uno de estos. Que uno de estos se hace con uno de estos más tres ton. Y uno de estos se hace con un calcedony block. Y orange dye, tinte. ¿Esto cómo se hace, tío? No sé cómo se hace el bloque este, tío. No sé cómo se hace este bloque, tío. Tengo calcedony de ese, tengo, creo, ¿eh? Ah, no. Quería que era esto, tío. Pues entonces no tengo ni puta idea de cómo se hace esto. Ya investigaré. Ya investigaré. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Si os ha gustado lo podéis apoyar con el like. O sea, parecería que me dierais, pues eso, alguna ideita a lo mejor para qué pone por aquí. O qué poner arriba y tal. A ver qué se os ocurra a vosotros. Mientras tanto voy a ir haciendo todo esto. Podéis seguir mintiendo también los que no me sigáis a robar como lo único. Es cuestión más importante. Si os gusta mi vídeo, si no estáis suscritos al canal, pues no sé qué estáis esperando a suscribiros. Porque es gratis, la verdad, que viene súper bien. Y esto cómo va. Bien, ya se está cargando bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, malancias.